En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio que consiste en un trabajo de encuadernación. Para este caso vamos a hacer el ejercicio consistente en la bitácora de trabajo. Ya saben que la bitácora es aquel libro a través del cual ustedes van a ir consignando toda su parte investigativa, todo su proceso de diseño y todos los elementos que sean requeridos o solicitados en la asignatura. Para desarrollar el proceso de encuadernación de la bitácora de trabajo, ¿qué necesitamos? Primero necesitamos, en este caso he utilizado cartón industrial. Cartón industrial me ofrece una mayor dureza, ¿cierto? El cuerpo no se deforma y puedo llegar a tener una superficie mucho más homogénea. Vamos a emplear también el uso de material, en este caso estoy trabajando con un papel. Puede ser una cartulina de este tipo, puede ser silueta, puede ser otro material que sea interesante, puede ser hasta un papel kimberlí. Voy a utilizar un cuadernillo. El cuadernillo para la bitácora de trabajo en esta ocasión es de un tamaño de 25 por 35 centímetros. Está conformado, ¿por qué? Está conformado por una pasta, ¿sí? Que protege las hojas en su interior por hojas en un formato de buen gramaje. En este caso estamos hablando de un papel 28. Estamos hablando de una densidad superior a 90 gramos. Y en la parte posterior tiene una superficie rígida. Esa superficie rígida, más adelante la vamos a ver, es la que nos va a permitir que yo pueda hacer una carpeta que pueda tener la posibilidad de trabajar con diferentes libros. Entonces en el momento en que este libro se me gasta, pues simplemente lo que hago es retirarlo y cambiarlo por otro libro. ¿Cierto? También vamos a requerir, en este caso vamos a tener de apoyo el colbón, vamos a tener una solución amarilla. En este caso ya no es blanca. Esta tiene mayor adherencia, mayor fuerza, también es un pegante de contacto. Tenemos las rasquetas, tenemos los cortadores, pues siempre tenemos que tener en la mano un bortaminas, un borrador y sin temascarar, pues si se requiere. En primera instancia, ¿qué vamos a hacer? Entonces, tomando el cartón piedra lo vamos a cortar. ¿Cuáles son las medidas que trabajamos? Entonces, como ya les había comentado, esta superficie es de 25 por 35. Para desarrollar las carpetas no debo desarrollar una carpeta que quede a ras, o sea, no puedo trabajar sobre la medida 25 por 35. ¿Qué tengo que hacer? Debo desarrollar una superficie que tenga una holgura de 5 milímetros a su alrededor. 5 milímetros, 5 milímetros y 5 milímetros. En este caso ya he desarrollado los cortes previamente y puedo llegar a obtener, como se pueden dar cuenta, la superficie con un marco de 5 milímetros. El marco de 5 milímetros va a permitir que las hojas no queden expuestas al exterior y se puedan ver maltratadas. Para el lomo vamos a utilizar también otro material y ese material pues tiene el diámetro del argollado, ¿cierto? El diámetro del argollado es el que me limita a mí la altura del lomo. Tomamos una cartulina, la cartulina la cortamos con el ancho del cuerpo porque vamos a hacer un cuerpo que va a presentar el lomo en la parte más angosta, ¿sí? En su anchura. Este lomo lo vamos a pegar a través de una hoja de cartulina. La hoja de cartulina tiene, como pueden observar, unas líneas que me van a permitir a mí determinar dónde va a ir el adhesivo. El adhesivo en este caso va a ser la solución amarilla. Entonces, estas líneas son las que van a cubrir el adhesivo. En esta región tengo una distancia de 3 centímetros. Acá tengo una distancia de 5 milímetros. Es una luz. Tengo una anchura, en este caso, de 17 milímetros. En este caso, porque ya les había comentado, la anchura del lomo depende de qué? Depende de el diámetro del argollado. Entonces, en este caso tiene 17 milímetros. Nuevamente, la luz de 5 milímetros y el rango de ajuste de agarre de la pasta de 3 centímetros. ¿Qué hacemos? Para adherir el pegante, vamos a... Y saber cuánto pegante tengo que posicionar. Pues sobre el cartón voy a hacer un trazo de 3 centímetros, que es el que tiene la hoja blanca. Identificando la región sobre la cual debo agregar el pegante. A su vez, en la otra pasta, también voy a desarrollar la misma línea de 3 centímetros. Para que podamos identificar también la región donde va a ir el pegante. Para este caso, podemos llegar a utilizar una hoja blanca, ¿sí? Con un objeto de que cuando aplique, el pegante, pues no vaya a aplicar pegante en la región que no va a utilizar, sino simplemente en el área que va a estar en contacto. Utilizamos la solución amarilla y la solución amarilla se aplica de igual forma como veníamos aplicando la solución blanca. Procurando dosificar muy bien el material. Y también, al ser un pegante de contacto, pues tengo que aplicar solución amarilla en ambas regiones. Tanto en el cartón como en la cartulina. El papel me va a permitir hacer un trabajo limpio y solamente aplicar el adhesivo en la región que se requiera. También procedo a hacer lo mismo con el área correspondiente al lomo. Gracias. Nuevamente, de manera dosificada, aplicamos el adhesivo. Esto con el objeto después no terminará siendo un desorden en el trabajo y que se empiece a presentar elementos de suciedad y de formación de resultados. El material sobrante, pues también de igual forma lo podemos aplicar nuevamente en el envase. La superficie que va a permitir generar el contacto entre las pastas y el lomo, también tenemos que aplicar el boxer. Como les dije en el anterior video, estos adhesivos debemos utilizarlos en lugares abiertos. No vaya a llegar a pretender hacer este trabajo en un espacio cerrado y menos si se haga un aire acondicionado. Porque podría llegar a tener problemas de intoxicación. Ese sería problema de intoxicación o problemas tóxicos. Sí, se puede intoxicar por medio de las vías respiratorias. Bueno, una vez tengamos las áreas con su superficie adhesiva debidamente aplicada, procedemos a hacer el pegue de cada una de ellas. En este caso voy a iniciar pegando una de las pastas, entonces me oriento con las líneas que tengo previamente trazadas. Estas líneas me van a permitir que yo pueda posicionarlo de la manera debida. Aprovechamos a su vez también a ir haciéndole el quiebre al material. Si quieren nos va a servir para que después podamos llegar a hacer el doblado. Sí, desplazarlo con los dedos porque me puedo llevar el material, el pegante. Después ubico esta lámina, pero para ubicar lo que corresponde al lomo es conveniente tener aquí una escuadra. Para que me permita llegar a determinar hasta dónde va el material del lomo, ¿cierto? Y lo pueda posicionar sobre el centro. Entonces la escuadra lo que hace es que yo pueda llegar a tener todo debidamente horizontalizado. Después también nuevamente ubico la otra parte de la pasta. Recuerden que los pegantes de contacto tengo que dejarlos que sequen. Y una vez sequen pues ya los puedo trabajar. Y después pues procedo a pegarlos bien. Bueno. Una vez dejamos que seje. Vamos a tener ya, una vez secado, pues ya tenemos la pasta. Tenemos ya los quiebres desarrollados. Noten que la pasta quiebra en cada uno de los bordes. Pues esto nos va a permitir poder tener mejor maniobralidad en el momento en que vayamos a picar los papeles. Ahora procedemos a forrar la pasta. El forrado de la pasta con los papeles, pues en este caso vamos a trabajar las pastas de color gris. Y el lomo lo vamos a trabajar en color marrón. Para proceder a pegar la pasta, pues no necesariamente tengo que aplicar adhesivo o pegamento en toda la superficie. Simplemente aplico pegamento en las áreas que yo voy a trabajar, voy a generar un contacto. Entonces vamos a aplicar pegamento en esta superficie. Pero de igual forma usted también tiene la libertad de adherir pegamento en todo. No adherir pegamento en toda la superficie, ¿qué permite? Que las pastas son flexibles, yo las voy a mover y va a tener una holgura. Si yo aplico pegamento en toda la pasta, al fletar la pasta, pues se puede presentar un soplado del material. Y se puede empezar a ver el deformación en el resultado. Para este caso, pues, voy a hacer un trabajo de pegante para posicionar el material de un centímetro. ¿Cómo se efectúa el proceso de corte de la cartulina? El proceso previo de corte de la cartulina es el siguiente. Tengo la cartulina, si posiciono la pasta sobre la cartulina, la posiciono a tope y dejo de holgura dos centímetros. Dos centímetros, dos centímetros. Para que cuando alinee el papel, lo voy a alinear y vamos a tener una holgura. Voy a tener una holgura, disculpe, de dos centímetros, dos centímetros, cuatro centímetros. Y lo repetimos. Si no me queda con fli, con flam. Estos son cuatro. Ah, porque lo corté. Aquí me tengo que cortar este más. Para que quede dos. Uno, siete. Uno, cinco. Que no, si tú es caluroso. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo ubico sobre el borde de él Cuando lo ubico sobre el borde de él Pues voy a determinar una distancia En este caso de 3, 4 centímetros Si determino una distancia de 4 centímetros Voy a poder doblar el papel 2 centímetros y 2 centímetros En este caso En el extremo izquierdo de la pasta Pues tengo una distancia de 2.5 Que es lo que voy a doblar hacia adentro Para poder generar un marco Como puedes observar en este caso Ahora vamos a aplicar el adhesivo Entonces para aplicar el adhesivo Pues voy a utilizar el material Y voy a definir las áreas de contacto En este caso como habíamos dicho Vamos a trabajar sobre un marco de 1 centímetro ¿Cierto? Entonces tomamos el material Trazamos también sobre El papel que va a cubrir El centímetro Ubicamos el papel Que nos va a poder determinar Nos va a facilitar determinar La región de adhesivo Y procedemos a aplicar de esta manera La solución amarilla La solución amarilla Otra eye La solución amarilla Empat benefits La solución amarilla La solución amarilla Patquila Fине uraked Ar sucked Super Aparent Cerfelt aquí he aplicado la solución amarilla en la pasta que voy a utilizar y en el lomo de igual forma dejamos que se seque y hacemos el mismo ejercicio para la pasta junta en este caso procuro evito de que la escuadra vaya a tocar el adhesivo previamente aplicado el ejercicio que estoy haciendo acá con boxer también usted lo puede desarrollar con polvo madera simplemente que tenemos que dejar que las superficies pues reposen un poco más para que se pueda llegar a tener una adherencia mucho más resistente que no va a quedar el material húmedo pues el boxer lo que nos brinda la posibilidad de que el seca rápidamente y podemos trabajar pues de manera más continua aquí tenemos el material le damos nuevamente que se seque en este punto no hay problema con respecto al material porque ya les había comentado pues eso va a cubrir la zona y aquí va a quedar lo que corresponde al lomo yo ubico el papel si quiero darle como un rasgo que me permita a mí como tener una visión clara de donde va a quedar el papel y todo esto pues simplemente ubico el papel y procedo a doblarlo ya cuando le hago los dobleces pues cuando vaya a ubicar el papel pues lo puedo orientar con respecto a estos dobleces cuando lo doble pues debemos procurar que el material quede doblado por el canto de la abajo del cartón en este orden pues ya se donde como posicionar el papel recuerden que es un pegante de contacto aquí no estoy ubicando papel de por medio porque simplemente estoy trabajando con una área muy pequeña cuando vayamos a a pegar el material pues es conveniente no hacerlo directamente con la mano sin utilizar ya sea un cartón o una estopa entonces mire que lo que hemos logrado es pegar el material solamente a través de este extremo la sujeción de material la vamos a lograr es al interior de él pues esto nos va a permitir tener un resultado mucho más limpio sin hendiduras hacemos lo mismo para tener como una guía si yo quisiera hacerlo o simplemente ya como estamos trabajando con un material que está cortado a 90 grados y hemos sido cuidadosos en esos cortes pues puedo posicionarlo y me puedo guiar con el que tengo al lado y si quisiera que fuera mucho más exacto pues simplemente lo que haría sería posicionar la escuadra y con la escuadra pues lo orientaría una vez lo he posicionado procedo a adherirlo donde haya adhesivo pues procuro no hacer tanta presión bueno entonces ya tenemos el material observen que la pasta ¿cierto? se adhiere por la parte posterior o sea este es el sentido de adherencia tiene que verse el registro del lomo que es el detalle que vamos a cuadrar en el siguiente en la siguiente etapa bueno entonces continuando con el ejercicio pues tenemos aquí la pasta tenemos los dobleces ahora vamos a empezar a doblar la pasta que quede muy bien doblada para que me genere un buen registro aquí en el canto de igual forma voy a hacer acá por este lado y por aquí también voy a hacer lo mismo si les parece muy difícil pues puedo ubicar esto sobre el orillo de la mesa para poder generar un mejor registro del canto del material entonces vamos a empezar bueno ya tenemos todo el material doblado entonces ahora vamos a hacer un corte que nos va a permitir a nosotros poder llegar y terminar el punto de contacto de las dos caras de material doblado cuando efectúo este doblez ¿qué voy a lograr? voy a lograr ver el elemento de unión de las dos caras en ese punto es donde yo voy a hacer el corte del material esto voy a permitir que no quede una saturación de material observen entonces ahí voy a poder tener un buen empalme del papel no es simplemente coger y doblar papel como si estuviera empacando un regalo no sino tengo que buscar que las aristas queden perfectamente alineadas hacemos nuevamente la misma operación y en cada una de las esquinas de la pasta pues vamos a proceder a hacer lo mismo siempre buscando ese punto de corte para que podamos hacer un cierre perfecto en material también y continuamos para que os de estos a la misma a la misma nos vamos a ver por qué nos vamos a ver Una vez tengamos Todas las listas Y preparadas para Proceder a Hacer todo lo que responde A la unión, al pegue interno Entonces para determinar las regiones Pues yo puedo llegar y trabajar Con el lápiz Y de esta manera pues Puedo delimitar o puedo conocer fácilmente Hasta donde voy a aplicar El adhesivo De contacto no Pega por la cantidad Sino pega por la calidad De esparción que usted haga sobre la superficie Bueno Ya tenemos Registrado Toda la zona Donde voy a empezar a aplicar el adhesivo Entonces en este caso pues Ustedes ven que tengo que aplicar Si trabajo con pegante de contacto Tendría que aplicar Pegante de contacto en ambas zonas ¿Cierto? Porque Tengo que Darle presencia Al adhesivo En las áreas que voy a utilizar Entonces vamos a trabajar Muchas gracias 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 Gracias. Bueno, una vez aplicamos el adhesivo en todas las áreas que requerimos para efectuar el contacto, entonces procedemos a esperar a que se sequen las zonas y empezamos a pegar las partes. ¿Cómo se van a pegar? Primero pegamos en este caso los extremos que son más largos y por último pegamos los extremos, las regiones cortas. Entonces, en este caso procedemos a pegar acá a esta región. Recuerden que por ser contacto, entonces ¿qué hago? En material lo tiemblo hacia acá y voy pegando de afuera hacia adentro. En material lo tiemblo y pego de afuera hacia adentro. Con el bolse también puedo hacer la misma esferita de la que hablábamos cuando trabajábamos con la solución blanca. Claro está que aquí tengo que tener más cuidado en no irme a traer el material. De esta manera pues puedo eliminar también los excedentes de materia. En el anterior extremo, tiemblo, presiono, tiemblo, presiono, tiemblo, presiono, tiemblo, presiono, tiemblo, presiono, tiemblo, presiono. Y después sello todo a la parte. Y por último, el extremo de la pasta es el que cierra. No tienen que haber hecho un corte diagonal, ¿sí? En la región de las dos caras pues hace que el resultado sea imperceptible, ¿no? Casi que en eso se observa, casi queda invisible. Bueno, entonces observa ya la pasta ya está tomando forma, tiene un acabado. Noten cómo se deberá tener una superficie totalmente homogénea. Totalmente homogénea y limpia. Ahora lo que vamos a hacer es darle el acabado a través del color del lomo. Entonces el lomo, en este caso hemos tratado de cortar una región que tiene el mismo ancho que la región que habíamos empleado para pegar lo que era la pasta, el lomo y la pasta. ¿Cierto? Entonces en este orden pues vamos a buscar el punto central para poderlo posicionar. Bueno, lo primero que vamos a pegar va a ser el lomo y ahí nos vamos a dirigir a cada uno de los extremos. Entonces marcamos 3 centímetros que tienen que estar acá y a su vez 3 centímetros en esta región. Gracias. 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 Continuando con la solución amarilla entonces vamos a aplicar. Adhesivo en el lomo. Adhesivo en el lomo. Adhesivo en el lomo. Adhesivo. 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 Y en el lomo en primera instancia vamos a aplicar solución amarilla en esta región Que es la primera región que vamos a adherir Para que el lomo nos quede debidamente centrado Como les dije todo esto lo puedo desarrollar también con pegante para papel Bueno ya tenemos aquí el área preparada para poder hacer la unión con el material que vamos a utilizar Bueno pues vamos a posicionar el material que corresponde al lomo Ya lo tenemos aquí demarcado directamente en el centro En este caso pues voy a hacer aquí el quiebre también para poder determinar el extremo Listo Y procedemos a ubicarlo en el centro Gracias Podemos hacer un quiebre aquí En el lomo para constatar la línea de edición Vamos a hacer aquí el quiebre aquí Bueno el material ahí es donde vamos a tener que doblarlo Para que articule para el lomo Ya con el quiebre guía pues puedo orientar mejor Ya tenemos el lomo totalmente adherido Ahora lo que vamos a hacer es ir pegando el papel para que logres tomar el rastro De los quiebres Para esto pues nos tomamos Valemos de la ayuda de una escuadra El objetivo es ir presionando con la escuadra e ir moviendo sutilmente el papel No puedo deslizar la escuadra fuertemente porque puedo llegar a maltratar el papel Para esto para que el papel pueda moverse libremente Le voy a colocar aquí sobre este punto La hoja que le va a dar libertad y me lo puedo ir trayendo poco a poco Entonces procedo a presionar el papel Como ya lo hemos hablado con mucha paciencia Y me lo traigo hacia este punto Como si lo arrastrara Ya volví al papel Entonces ya puedo retirar esta hoja Que apoyo Y puedo seguir haciendo aquí el ejercicio Lo mismo de acá Una vez tenga aquí todo el papel Montado sobre este punto Efectúo el quiebre Recuerden que hasta el momento no he aplicado adhesivo en este punto ¿Cierto? Solamente Ubique adhesivo en el interior Y la adhesión en el interior pues me permite llegar a tener El acordeado requerido para que pueda tener movimiento la pasta También repetimos la operación En La pasta junta En este caso pues todavía no sabemos cuál es la pasta que está Eh Tal y cuál es la posterior Porque apenas lo estamos formando Nuevamente lo mismo Voy trayendo el papel hacia acá Como les dije Para desarrollar esto podemos utilizar infinidad de papeles Siempre tenemos que verificar es Pues La resistencia del papel ¿No? Para hacer todos estos movimientos Puedo trabajar de un papel silueta Hasta un papel propalcote Un papel kimberlí O puedo trabajar también papeles impresos O sea yo puedo llegar a diseñar mi composición ¿Si? Mandarla a imprimir En un formato fotográfico Y puedo trabajar el papel fotográfico Y puedo crear mi pasta ¿Cierto? Con mi estilo propio Con mi diseño Entonces Cerramos nuevamente Si quiere puede trabajar con tela Esta es la técnica Ya la parte creativa pues Depende de cada uno de ustedes En los resultados que quieran lograr Ahora aquí Pues Para finalizarlo Con el material Trato de hacer la raya por dentro No por fuera Porque si no se va a caer notando Enfecto la raya ¿Cierto? También a su vez Por este extremo Con la escuadra Para trabajar pues No hay problema Yo simplemente Llevo el material al otro extremo Lo puedo llevar Fácilmente Ya casi tenemos que tener un poquito más Más de cuidado Porque recuerden que esto ya tiene boxer Simplemente voy a aplicar boxer En esta área Y voy a procurar Aplicar la cantidad necesaria Para no ir A Ensuciar la superficie Igualmente Si se llega a ensuciar Pues Vamos a limpiarla con mucho cuidado Con el borrador de box Con el borrador de box No necesito aplicar Grandes cantidades Controlar La cantidad de Adhesivo Lo que nos va a permitir Es lograr un resultado Mucho más Si tienes mucho adhesivo Mira que Aplicando poco Y se pueden dar cuenta Que sobra O sea Hay que tocar Una cantidad Muy muy limitada O sea Aquí puedo Tener esto El material Cuando lo vaya a retirar Con mucho cuidado Observen la línea Como quedó limpia Si En este caso Espero a que seque Esta parte No me apresuro Ya estamos Finalizando el proyecto Entonces es mejor Que quede Bien detalladito Espero que la superficie Seque bien Bueno Una vez Ha secado Procedo a pegar Esta cara Me ayudo nuevamente La escuadra Sean La escuadra Creo que Ellos Les Ya Que Pec Croce No Bueno, una vez pegamos la zona Procedemos también nuevamente a picar Pegante en la otra zona Y procedemos a su vez también Una vez secado el material Vamos a proceder a pegarlo Entonces interesante es observar el registro del lomo O sea, el registro que genera el lomo Pues eso es lo que le da detalle y acabado a la pasta Ahora vamos a doblar las puntas hacia el interior Para doblar las puntas hacia el interior Vamos a efectuar unos cortes triangulares Unos cortes triangulares muy finos Este es el elemento Que se deshace Unos cortes triangulares muy finos Procedemos a hacer los dobleces respectivos Y por último siempre se pega este ¿Cierto? Ya los tenemos en dos lados Nuevamente referencio Cuál es la zona de adhesivo Por este lado también referencio La zona de adhesivo Y procedo a aplicar Boxer Pues ya en cantidades Controladas Voy a descontrolar un poquito el Boxer Acuérdense que no es cantidad de bolsas Sino es calidad 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 en la forma de aplicación Y siempre esperar que las dos caras sequen Si las caras no han secado Y usted forza el material El material no va a quedar bien adherido Bueno ya una vez secado el material Entonces procedemos a pegar Entonces procedemos a pegar el área correspondiente al lomo Entonces pegamos primero los dos extremos Nuevamente también tensamos y pegamos Tensamos y pegamos Y por último El del centro El del centro se tensa levemente Por este otro extremo también procedemos a pegar Las áreas Tensamos y pegamos Tensamos y pegamos Por último el del centro Tensamos levemente Tensamos levemente y pegamos Entonces observen que ya tenemos El cuerpo de nuestra carpeta Conformado Si Podemos Ehh Fletar un poco la carpeta Para que vaya teniendo más forma Para que no quede como tan restringida Observen cuando nos respira restringida Observen aquí la curvatura Entonces ahora vamos a darnos cuenta Cuando yo le aplico Aquí un poco más de flexión Como la carpeta Ganará un poquito más de movimiento ¿Ven cómo va ganando movimiento acá? ¿Cierto? Entonces aquí ya le dimos forma ¿Si? Bueno En este paso es En el momento en donde usted puede llegar a hacer composiciones Si yo tomo una Por decir algo Tomo esta como la Parte frontal Esta es la posterior Aquí puedo yo llegar a desarrollar los diseños que yo quiera Las composiciones usted las puede hacer por medio de collage Por medio de corte y pegue de papel Y puedes crear el contenido gráfico que usted considere apropiado para la asignatura O apropiado para su estilo Después de que yo hago el collage de la presentación de las imágenes Yo puedo forrar todo el material con adhesivo Con papel adhesivo transparente Entonces ya con el papel adhesivo transparente Pues voy a lograr que el cartón pues tenga Y el papel tenga mucha más resistencia y mucha más durabilidad Entonces en esta etapa Si usted quisiera nuevamente Colocar o agregar los diseños Que tenga bien conveniente de desarrollar Los puede aplicar Los podemos pegar Podemos crear la presentación gráfica que quedamos conveniente Después aplicamos el papel adhesivo El papel adhesivo pues lo aplicamos de igual forma ¿Si? Pero en este caso vamos a trabajar la pasta Sobre este formato Entonces Ya teniendo la pasta ¿Qué vamos a hacer? Entonces tenemos un libro que debemos ajustar acá ¿Si? Y tenemos también una cara que debemos dejar En perfecto acabado Entonces a continuación ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero que todo vamos A mirar a ver ¿Cuál es el acabado que vamos a lograr en esta cara? Entonces para el acabado de esta cara Necesitamos El material Que es Estas contraportadas Estas caras van a ir ubicadas En el interior de la pasta Observen Entonces al ubicarla sobre este punto Miren como nos va a quedar el acabado ¿Si? Vamos a tener un acabado mucho más Impecable y con mejor resultado Entonces para este ejercicio ¿Qué hacemos? Voy a cortar las láminas Y voy a dejar Que esta lámina de cartulina Blanca Queda 5 milímetros O sea generando un marco de 5 milímetros Aproximadamente Si estamos hablando de que va a generar Un marco de 5 milímetros Aproximadamente Quiere decir que Tengo que eliminar Un material sobrante De un centímetro Por este canto Entonces procedemos a cortar Un centímetro Aquí estoy trabajando con cartón cartulina El cartón cartulina pues tiene más resistencia Es mucho más homogéneo ¿Si? Me va a permitir tener Una superficie mucho más Controlada Pero a su vez también puedo trabajar con cartulina Continuando con el marco de 5 milímetros Voy a dejar aquí en este espacio también Sobre la línea que encuentro acá Voy a dejar Un espacio de un centímetro Un espacio de un centímetro Por aquí Listo Noten que por este lado Vamos a lograr Un acabado Impecable De igual forma En el siguiente extremo Vamos a trabajar con el material Pero en este extremo Queremos dejar Como ya les había comentado antes Un cuerpo Que podamos llegar Y retirar Una vez hayamos Terminado nuestra actividad En él Entonces ¿Qué vamos a hacer? A esta parte Le vamos a hacer un corte Para que me permita Generar un bolsillo Un bolsillo A través de este material Para que yo pueda Ingresar o retirar el material Según tenga conveniente Cada vez que haya finalizado Una actividad Sobre mi libro O bitácora Entonces Voy a cortar Voy a Demarcar A unos Cinco centímetros Cinco centímetros Y dejando una Distancia aproximada De unos Ocho centímetros Voy a Generar la lengüeta Para que pueda Tener el material También trabajo Sobre cinco Estamos hablando De ocho centímetros Primero la lengüeta Ahí voy a cortar El material Para poderlo ubicar Entonces esta es la región Que vamos a descontar De este cuerpo Para que nuestra carpeta Pueda tener la posibilidad De retirarse Aquí le hago Un redondece En las aristas Para que el material No se vaya No vaya a sufrir Y procedo A cortarlo Cuando vayan A cortar Estas tajadas Y tienen Muchos nervios Pues Uno es Trabajarlo Con un Cortador Mucho más grande O la otra Es con un Alicate O con unas pinzas Entonces es más Controlado El corte De los materiales De las cuchillas Cuando estamos Hablando de cartón Grueso Nunca vaya A usted Pretender Cortar el cartón En un trazo O sea El corte Tiene que ser Paulatino O sea Repetirlo Consecutivamente Hasta que ya Pueda observar Que ya He perforado Todo el material En este punto Se me olvidaba Pues no quiero Tampoco que logre Que llegue a llegar El material Hasta el extremo Entonces A su vez Aquí también En este punto Pues le descontamos Unos 5 centímetros Para que el bolsillo Que nosotros vamos a hacer Pues tenga mucha más fuerza Entonces también Le descontamos Los 5 centímetros Para que no nos vaya A afectar Ahí el bolsillo Que vamos a desarrollarle Listo Entonces tengo aquí El material Voy a procurar Cortarlo todo En un solo cuerpo Para que nos sirva Como plantilla De referencia Para el bolsillo Si pueden darse cuenta O sea Yo no Hago el corte En un solo trazo O sea El corte Lo hago Paulatinamente Así evito Que vaya a poder Ocurrir Ya vaya a ocurrir Un accidente Muchas veces Los accidentes Cuando estoy cortando Materiales Como estos Ocurren simplemente Por tratar de Excederme en fuerza Miren que aquí Yo estoy haciendo más Estoy aplicando más fuerza Sobre la escuadra Que sobre el cortador O sea La escuadra Porque tengo que tener La mano controlada Y que no se vaya a salir El cortador Simplemente lo que hago Es deslizarlo Deslizarlo Y ya Bueno Y finalizamos Acá el corte Entonces La plantilla Que les comentaba Esta es la plantilla Que nos va a permitir A nosotros Después definir La región Del bolsillo Y tenemos allá El cuerpo Que lo vamos a trabajar Como Elemento Que se va a injertar Dentro del bolsillo Y que nos va a permitir Poder Estar cambiando De bitácoras ¿Sí? O poder Renovar Nuestra bitácora En su interior Cada vez que lo requiramos Bueno Cortamos Cortamos Los dos materiales En cartulina Del mismo tamaño Entonces Una vez Una vez Tengamos ya Las dos Carpetas Que son las que vamos A emplear Aquí Es como les decía La que va En la pasta frontal Va a quedar pegada Completamente La que va En la pasta En la pasta posterior Es la que vamos A configurar A través del bolsillo De trabajo ¿Cierto? Entonces La plantilla Nos sirve para Definir la región Sobre la cual Vamos a pegar El pegamento ¿Cierto? Y también Nos va a definir También Cuál va a ser El tamaño real Del bolsillo Entonces En este orden De ideas Pues Simplemente Procedemos Es Atrazar la plantilla Sobre decir Que el elemento O el área Que estoy rayando La que va a quedar Interna O sea No se nos va a ver Va a quedar oculta Este es el elemento Que tenemos Que pegar Pero no lo puedo Pegar a tope Porque esto Tiene un grosor Entonces Tengo que dejar Que el bolsillo Como tal Pues tenga La posibilidad De expandirse En cierto grado Tenemos el material Ubico el material Sobre este punto Ahora lo que voy a hacer Con el material Es Generar el relieve Para cuando pegue Cuando vaya a montar La carpeta Tenga su relieve Y el relieve Permite que El material No se vaya a estar Excediendo Entonces con este quiebre Que estoy haciendo Lo que estoy haciendo Es Tratando de que La cartulina Bueno entonces Continuamos haciendo presión Y ahí lo que vamos a lograr Es Entallar el material Y que nos permita Tener una buena cavidad Para poder alojar Este cuerpo Entonces este es el resultado Que obtenemos Ahora vamos a hacer La línea de corte Entonces La línea de corte La voy a trabajar Sobre este punto Y voy a generar Una curvatura Como para que no quede Como un elemento Tan lineal Sino que sea Como un elemento Más Entonces vamos a hacer La línea de corte O voy a hacer La línea de corte En este sentido Si Para que No sufra El material Cada vez que voy a ingresar Las carpetas En el bolsillo Entonces Inicio En este punto Trabajo sobre Una línea recta Como les digo Voy a hacer Una curva Y aquí trabajo Sobre la línea recta En las esquinas Para eliminar Las esquinas Pues me valgo De la ayuda En este caso Una moneda Lo ubico Para ver Un corte curvo Mucho más Asimétrico Siempre donde yo Desarrollo más fuerza Es En el material De soporte Si El material De soporte La moneda Si El panel Listo ¿Dónde voy a agregar Colbón? Colbón ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes De él Debemos darle Acabado A toda esta superficie A todo este cuerpo Y a toda esta región Noten que Tenemos ya Un acabado En la parte interna ¿Sí? 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 De la De la Pasa frontal Del pegante Con el pegante Con el colbón Tenemos que tener Un poco más De cuidado Porque En los extremos Puede llegar Para Ensuciar El resultado Lo vamos alineando Y el colbón No es diferente Del pegante De contacto Es que lo puedo Ir organizando Un poco mejor Un poco más Cuando se pegan elementos en colbón Es conveniente Dejarlos prensados Para que con el tiempo Vayan picándose Una forma de prensarlos es Colocándoles un vidrio Y un elemento de peso En la parte superior Y se deja por ahí Un lapso de Media hora o una hora En este caso Tengo que pegarlo rápidamente Una vez pegamos La parte interna De la portada frontal Vamos a ubicar en la parte interior A continuación Del lomo Esto lo cortamos Ligeramente a tope Y por aquí Le vamos a dar otro color Que continúe sobre el gris Le vamos a colocar aquí Otro color sobre el gris Entonces voy a cortar Una misma unidad De este mismo tamaño Para que el forro Quede también Internamente bien Organizado Bueno ya Estamos a punto de finalizar Vamos a cerrar Vamos a cerrar aquí Por este lado De igual forma Vamos a aplicar Esto Vamos a seguir trabajando Con el colbón Vamos a aplicar Colbón en el material Vamos a aplicar Vamos a aplicar Colbón en la superficie Acá el problema que tenemos Es Que el papel se humedece Entonces tenemos que aplicarlo Pues Rápidamente Siempre procurando Que quede Hemogéneamente Que la capa de colbón Quede gruesa O sea Sin Sin presionar La rasqueta Que estemos utilizando Mucho Para que no vaya A retirar El material Lo que buscamos Es que quede Colbón en la hoja Tenemos ya El papel Impregnado de colbón Lo ubicamos acá Para empezar A concluir Todos los detalles Internos Si Pongan como ya Va finalizando El proyecto Ahora si Ubicamos El mismo ejercicio Ahora con El Elemento interior De color café Que la superficie Sea Uniforme Y que la capa De colbón Sea Medianamente Gruesa El único cuidado Que hay que tener Con el colbón Es aplicarlo Y no En la superficie No hay que Esto Friccionar Friccionarla Si llega a haber Trazas de colbón Es mejor No friccionarla Dejar el colbón Quieto Para que El solo Se vaya secando Cuando se seca Pues lo máximo Que va a ocurrir Es que puedo ver Un elemento Brillante Pero si yo Fricciono El colbón Lo que voy a lograr Es que el material Se ensucia Y el resultado Pues no va a ser El El deseado Aquí doblo Recuerdan los dobleces Que habíamos hecho Los dobleces Que habíamos hecho Nos permiten Empezar aquí Darle forma En su interior Como está todavía seco Está húmedo Disculpen Entonces Puedo empezar a doblar Y puedo ir Adecuando El material A ese trazo Miren el resultado Dejamos que el colbón Seque bien Y nuevamente Utilizamos La misma superficie De apoyo Ubicando Getos pesados Para que le den Uniformidad Bueno listo Ya tenemos Las superficies Adheridas Y ya el último Que nos daría Cabo final A nuestra carpeta Sería este Y nos daría La posibilidad De ir anexando Las bitácoras Cada vez Lo que requeramos Por último Hacemos el mismo ejercicio Vamos a aplicar Colbón Como ya les había dicho Vamos a tratar De que el colbón Que se aplique No vaya hasta el extremo Sino simplemente Que esté Rodeándolo Con el objeto De que Internamente Pues El bolsillo Sea un poquito Más flexible Bien Más flexible Hacemos Gracias. Recuerden que en el centro Tiene que conservarse El bolsillo, ¿no? Entonces no vamos a presionar ahí en el centro Simplemente vamos a presionar aquí por los lados Y vamos a presionar por Noten que trato No trato de no Trabajar con el papel O sea, no Hacer fricción sobre el papel Porque estamos tratando con colbón Y si hago fricción con el papel Pues lo que muy seguramente lo que voy a hacer es Ensuciar El área de trabajo Acá solamente nos resta Esperar a que el material Seque Para proceder A ubicar En el bolsillo Lo que es La bitácora de trabajo Una vez seco el material Pues entonces Procedemos a ubicar ¿Sí? La Bitácora Directamente Sobre el bolsillo Observe Lo dedico Lo dedico sobre el bolsillo Cierro la portada Y ya quedó El material Por el día de hoy Gracias Gracias